... Estamos aquí en el Teatro Teresa Carreño, en el programa especial. En esta oportunidad estoy, aquí me verán, sin bosa. Valdés sin bosa. Tenemos un invitado especial. Compañero, viene de España. Forma parte del Partido Comunista Español. Es miembro de una organización de apoyo a la lucha y a la causa palestina. Él se llama Manuel Pineda. Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ay, encantado. Un placer. ¿Cómo te ha tratado Venezuela? ¿Cómo has visto nuestro país? Bueno, para mí es un lujo y un placer poder estar aquí con vosotros. Me siento realmente emocionado de poder compartir con un pueblo y un gobierno y un presidente que está llevando a cabo un proceso revolucionario al que nosotros vemos con admiración. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, Manuel, hay tres puntos que quiero tocar contigo que son muy interesantes y para irlos desarrollando en función del tiempo. El primero de los puntos que quiero tocar es el tema que tú lo trabajas muy bien, porque de hecho participas en esas actividades de apoyo a la lucha palestina. Es más, tengo entendido que tú incluso fuiste de los que estuvo en la fraja de Gaza como escudo humano en alguna oportunidad. ¿Cómo ves el tema de la relación o cómo nos ven nuestros hermanos palestinos? Bueno, sí, efectivamente. Yo, aparte de ser miembro del Partido Comunista, como me has dicho, el Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, estoy aquí representando a mi organización UNADICU, una organización internacional de solidaridad con Palestina. Sí, yo viví en Gaza tres años, en la franja de Gaza he vivido tres años. He sufrido allí dos guerras con el pueblo palestino. Y puedo deciros varias cosas respecto a esto. Decido, en primer lugar, que el comandante Terno Chávez goza de más simpatía, hay más unanimidad, hay más consenso en torno a su figura que ninguna otra figura en el mundo, en Palestina. Y cuando digo que ninguna otra figura en el mundo, incluyo a Yasser Arafat, que es de algún modo el que está considerado el padre de la patria palestina, pero tiene sus admiradores, sus detractores, mientras que respecto al comandante Chávez hay absoluto consenso. No hay nadie que se le ocurra toser delante de una foto del comandante Chávez. Y eso no es gratuito. En la agresión que sufrió la franja de Gaza en el 2008, el comandante Chávez tuvo una apuesta muy valiente, un compromiso con el pueblo palestino muy valiente, y expulsó, aparte de darle un apoyo político internacional, expulsó al embajador israelí de la franja de Gaza. O sea, perdón, de Venezuela. Eso, de algún modo, puede ser que le haya costado la vida al comandante Chávez. No, no es... Me imagino que con el tiempo terminaremos sabiendo más cosas de las que sabemos ahora y que solo podremos ofensar. Pero no es descartable que esa expulsión del embajador sionista de Venezuela le haya costado la vida al comandante Chávez. Luego, en las dos últimas agresiones, que son las que yo he vivido sobre el terreno, tengo que deciros que el presidente Maduro fue el que inició la campaña de solidaridad con Palestina. El comandante Maduro inició... Cuando el dueño de este circo, el señor Obama, estaba negándose a tener ningún gesto a favor de Palestina, en contra de la agresión, considerando que aquello era una operación prácticamente quirúrgica de Israel contra elementos terroristas, y que Israel tenía derecho a defenderse, el presidente Maduro lanzó esta campaña, una campaña a la que siguieron otros gobiernos, otros pueblos, otros presidentes dignos, como el presidente Evo, que también rompió o aminoró las relaciones con la entidad sionista, como Dilma en Brasil, que por cierto también ha pagado alto precio por sus posturas decentes, incluso Bachelet en Chile, que fue un soplo de aire fresco, fue un balón de oxígeno, cuando el pueblo palestino se sentía acorralado, y estaban acusándolo de terroristas, quiero decirlo que yo con estas manos, y con una compañera venezolana que estaba allí con nosotros, he recogido muchos de esos terroristas dentro de los escombros, esos terroristas de los que se defendía Israel, tenían pocos meses de vida, pocos años de vida, eran madres que habían muerto bajo los escombros de las bombas lanzadas por Israel, es una vergüenza que Obama considerara que eso eran terroristas, es una vergüenza que los títeres o los bufones que repiten el discurso del dueño del circo, como es Rajoy o como Merkel, repitieran ese mensaje, y desde luego tenemos que poner en valor la posición del presidente Maduro. Yo, ese es un tema interesante, quise tocar ese tema inicialmente, el tema de Palestina, porque es importante que el mundo no olvide lo que está, o sea, no tape los ojos de lo que está ocurriendo allí, son más de 70 años de una racia que están haciendo a un pueblo, quieren acabar con todo un pueblo, con toda una población, eso es un verdadero genocidio lo que está ocurriendo allí, por eso quería tocar ese tema contigo, porque sé que lo manejas bien, bueno, de hecho, nos acaba de decir, has estado viviendo tres años, viviste tres años en Europa, pero quiero pasar a otro tema que también es importante, que lo tocaste de soslayo en este momento, la relación España-Venezuela, ¿cómo vemos, o sea, tú desde tu posición, que como español también está cercano a cómo se maneja la política interna en España, ¿cuál es tu visión del por qué esa posición, y ya no es nueva, desde que estaba el presidente hecha, esa posición del gobierno español en contra del pueblo venezolano? Bueno, eso necesitaríamos un programa o dos para poder explicarlo todo. El gobierno español es un gobierno bastante servir con el imperio, lo ha sido siempre, lo ha sido este, lo ha sido el de Felipe González, que siempre ha sido un poco el mayordomo de la extrema derecha mafiosa, no solo en Latinoamérica, aquí conocéis de sobra sus relaciones con Cisneros, con Carlos Elín, bueno, aquí era uno de los padrinos de Carlos Andrés Pérez, en fin, no voy a cansaros explicando quién es ese individuo, pero tenemos ahora al señor Rajoy. El señor Rajoy está ayudando a que España se convierta en una especie de gusanera, una especie de Miami de los escuálidos venezolanos. Les está permitiendo tener actitudes tremendamente agresivas. Si me permite es que me extienda un minuto, creo que es interesante que os cuente un episodio, que me imagino que algunos sabréis, pero quizás no todos. Cuando estuvieron en Madrid la asociación de víctimas de la Guarimba, hicieron un acto en los bajos de la embajada, explicando, ellos eran madres, hermanos e hijos de gente asesinada por los sicarios que acataban las órdenes de ese golpista ultraderexista que es Leopoldo López. Entonces estaban allí para contar sus penas, eran víctimas del terrorismo fascista. Pues la extrema derecha venezolana, apoyada por la extrema derecha española, montaron un acto en la puerta de la embajada, donde los sodas no habían más de 100 personas, impidieron que salieran y entraran a nadie, incluido el embajador, en una sede diplomática, protegida por la Convención de Viena, y el gobierno español miró para otro lado. La policía estuvo colaborando de forma cómplice con esa extrema derecha agresiva que lanzaba piedras, que rompía cristales, y que afortunadamente no llegó a tirar ningún coste en Molotov sobre esos sótanos porque aquello hubiera sido... Manuel, ¿eso es común en España? ¿Que una manifestación agreda alguna sede y no pase nada? No, 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 eso pasa con Venezuela nada más. O sea, si a ti se te ocurre protestar delante de un banco que le ha robado las casas a las familias, te mandan a la acera de enfrente y como sigue mucho te golpean. Porque tenemos unos... Yo envidio mucho cuando veo aquí a la Guardia Nacional Bolivariana, cuando veo a la policía, bueno, tenéis una policía y un ejército al servicio del pueblo. Allí está el servicio de la oligarquía, el servicio de los poderosos. Y a nosotros nos machacan. O sea, nosotros no tenemos ninguna simpatía hacia esas fuerzas de seguridad en España porque son nuestros enemigos y nosotros somos los de ellos. Y no por una cuestión, es que las huelgas nos reprimen, nos machacan, nos golpean, nos detienen. Es que cuando vamos a intentar parar un desahucio, que afortunadamente vosotros quizás no conozcáis en la actualidad lo que son los desahucios porque en Venezuela no existen los desahucios. No solo no existen los desahucios, sino que entregáis un millón setecientas mil viviendas viviendas a las familias que lo necesitan. En España hay una legislación que permite que los bancos se queden con las casas de las familias que tienen problemas para pagar la hipoteca. Y creo que además las familias no solo son desalojadas, sino que además quedan de... Quedan en deuda. Quedan en deuda. Bueno, es... Cuando se supone que la vivienda es la garantía. Sí, sí. Si yo no te pago, tú te quedas con la vivienda. Pero no, se quedan con la vivienda y además lo dejan en deuda. Claro, bueno, no quiero cansaros mucho, pero podría contar. Es que hay un sistema verdaderamente mafioso. A ti te dan X dinero para que compres la vivienda, que en teoría es el 80% del valor de la vivienda. Luego, si no puedes pagar porque has perdido el trabajo, por lo que sea, se quedan con la vivienda, pero le dan un valor ínfimo a esa vivienda que te han robado. Con lo cual tú sigues endeudado por décadas. Tú y tu familia sigues endeudado con décadas con el banco, ¿no? Entonces, bueno, te estaba contando el papel de los medios represivos. En el caso de Venezuela no es así. En el caso de Venezuela protegieron no a los que estaban allí exponiendo su posición de víctima del terrorismo, no al embajador, al compañero, malo que sea, que os tengo que felicitar porque es un tremendo cuadro político, es un hombre con el que tenemos un calor tremendo y desde luego está haciendo una labor encomiable a favor del pueblo venezolano. No, no, no. Estaban protegiendo a la ultradereza que al grito de Franco Franco, creo que es destacable eso, me imagino que sabrán la mayoría de nuestros hermanos venezolanos que Franco fue un genocida fascista que mató a más de medio millón de personas. Al grito de Franco Franco, estaban intentando boicotear, sabotear este evento. Cinco horas tuvieron de tener secuestrados en los sótanos de la embajada al embajador Marisea y a cerca de 150 personas que estaban allí para escuchar a las víctimas de la guarimba. Hay una colaboración tácita y explícita entre el gobierno español, el Ministerio de Interior y la ultradereza venezolana que hay especialmente en Madrid, pero en toda España también. fascista y violenta. Pero quiero tocar un tema también, Manuel. Disculpe que te cuente una anécdota, una anécdota para que veas cómo son, ¿no? Había un chaval, un compañero, un amigo, un ciudadano peruano que estaba allí, que fue allí a manifestar su simpatía hacia las víctimas del terrorismo fascista de la guarimba. Bueno, pues estos venezolanos lo echaron en pujones diciéndole que se fueran a su tierra. Peruanos a Perú, aquí no te queremos, aquí no te queremos. Como unos venezolanos que están en España echando a un peruano porque, claro, porque no era de los suyos, porque era un indio, porque era un pobre, porque no era de los suyos. Porque apoyaba a Venezuela. Y porque apoyaba a Venezuela y a su revolución. Una cosa loca, fíjate. Hay un elemento interesante acá. A Venezuela se nos acusa que tenemos un gobierno dictatorial, ¿no? Donde la oposición puede hacer una elección, una elección, un proceso que ellos llamaron inicialmente plebiscito, pero después lo llamaron consulta popular, tratando de matizar aquella locura. Y el gobierno dejó que hiciera, el Estado dejó que hiciera lo que quisieron. Y literalmente hicieron lo que quisieron. Hicieron unas cosas locas allí, unas cifras que no las entiende nadie. En España ahorita también hay una población importante que está pidiendo un referéndum. ¿Ok? ¿Se le está permitiendo que hagan el referéndum? Explícanos esa... Sí, bueno, es la hipocresía que preña todo lo que hay en el gobierno español. Bueno, aquí tengo que deciros, no sé cómo serán los números en el resto del mundo. En España hay censados, hay registrados, 68.000 venezolanos. 68.000 venezolanos y venezolanas, incluyendo a los menores de edad. O sea, en esos 68.000 hay una cantidad importante, no sabría decirte cuántas, que no tienen derecho a voto, ¿no? Exacto. Bueno, pues la oposición venezolana es tan democrática y tan participativa que votaron 91.000. De esos 68.000. Y eso lo pone el gobierno español como ejemplo de democracia, de participación. Para ello eso tiene validez. Legitiman esa parodia, esa caricatura de participación ciudadana. Me consta que el gobierno venezolano aquí, y además lo estuvo protegiendo para que salieran bien las cosas, que no hubiera nada de violencia en esto, y ya está. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Bueno, y luego en paralelo, deslegitima, no reconoce a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Es difícil de poner... Yo algunas veces pienso que en vez de hablar con Rajoy deberíamos hablar con su psicoanalista, que nos explique qué puede pasar por esa cabeza para llegar a estas cosas, ¿no? Claro, Rajoy, disculpa, y esto quizá tenga más que ver con la pregunta anterior. Rajoy no solamente está actuando como mayordomo del imperio, es que está defendiendo su interés, los intereses de la oligarquía española, que estaba aquí robando al pueblo venezolano, y que el comandante sabe su momento, y ahora el presidente Maduro, pues le está impidiendo que siga robando, ¿no? Expropiaste a Santander, expropiaste a Irresol, está impidiendo que se lleven vuestros recursos, y él, desde luego, pues está defendiendo, está defendiendo a los suyos. Aterrizando en lo de Cataluña, allí se llevan ya varios años, allí hace unos años, unos 12 o 14 años, se aprobó un estatuto de autonomía, apoyado por el conjunto del Parlamento catalán, ratificado en referéndum por el pueblo catalán, y luego se llevó al Congreso de los Diputados, de toda España, y también fue aprobado. El PP no lo veía bien, lo recurrió, allí no existe, en la práctica no existe la separación de poderes, el poder constitucional, quien decide, el tribunal constitucional, está al servicio del gobierno y del Partido Popular, y lo echaron para atrás. Eso la gente se sintió violada, se sintió que le estaban impidiendo... Por lo menos expresarse. Claro. Entonces, a raíz de ahí, de esas medidas autoritarias, se generó un creciente sentimiento independentista. O sea, lo que... Ellos habían negociado con España, una relación, un tipo de relación, y España la había echado para atrás. Y mientras que entonces, a lo mejor había un 12% independentista allí, pues eso se ha convertido en un 41%, o un 47,5% como fueron las últimas elecciones. Ese sentimiento independentista, o ese apoyo popular para la independencia, no llega en este momento, según toda la encuesta, a la mitad. Lo que sí supera, de sobra a esa mitad, llega al 80%, es el deseo de la población, de la población de poder expresar lo que quieren, de ejercer el derecho a decidir. Nosotros, incluso los que queremos, incluso los que queremos seguir formando parte de ese Estado español, queremos poder decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Y eso es lo que está impidiendo el gobierno de Rajoy. No está permitiendo, está llegando a situaciones absolutamente absurdas, mientras que aquí hemos tenido, en Barcelona hemos tenido un atentado recientemente, bueno, pues tiene a la policía, en vez de estar pendiente de evitar, en vez de estar pendiente de evitar que hayan esos atentados, lo que está es persiguiendo urnas, viendo dónde se están depositando urnas, y arrestando al que tiene urnas en un almacén, o papeleta, o cosas de esas. Manuel, vamos a hacer un corte, y regresamos contigo, el tema está candente, está bueno. Vamos a un corte, y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí, en su programa, Bosa con Valdés del Teatro, Teresa Carreño, con nuestro invitado especial de hoy, Manuel Pineda. Manuel, estábamos hablando del tema de Cataluña, del referéndum que está pidiendo el pueblo de Cataluña, y que, como tú bien lo dijiste en el corte anterior, solo quiere expresarse. Si bien las primeras mediciones de opinión establecían, según lo que tú nos comentabas, que la mayoría del pueblo de Cataluña no tenía intenciones de separarse de España, con esta actitud del gobierno español, al parecer, esa tendencia puede revertirse. ¿Tú qué piensas? Sí, indudablemente. O sea, si tú quieres poder manifestar cómo te relacionas con el resto de los pueblos de España, y no te permiten manifestarlo, te tienen que decir, tú te tienes que manifestar así, y no hay nada que discutir, ¿no? Tú dices, oye, que es que nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobierno español, queremos que se respete, me lo echéis para abajo, quiero poder al menos decidir si sigo formando parte de España, y en ese caso, ¿de qué modo? Si es, vas a una república federal, confederal, o qué es lo que hay. Esa es nuestra posición, no solo en el 80% de Cataluña, organizaciones que no son políticas, que no son catalanas, yo pertenezco al Partido Comunista de España, y a Izquierda Unida, que somos organizaciones de todo el Estado español. Estamos en ese sentido apoyando, apoyando el derecho del pueblo catalán a expresarse. Ah, pero desde esa perspectiva, o desde tu perspectiva, ¿por qué crees tú que el gobierno español no le permite la...? Ah, bueno, yo tengo mi teoría, que espero no extenderme demasiado. Mira, el gobierno español necesita un enemigo, un enemigo que ponga en cuestión la unidad de España, y que haga verlo a ellos como el salvador, como el que garantiza la unidad de España. Para eso, durante mucho tiempo, le sirvió una organización que se llama ETA, que cometía atentado, una organización terrorista, y entonces esa organización dejó de actuar hace ya, quizás más de una década, se disolvió en la práctica, anunció que no seguía con eso, pero ellos han seguido estirando el fantasma de ETA hasta que ya se le ha gastado el zumo, ya no tienen más zumo, necesitan otro enemigo exterior. Ahora mismo, todo es Cataluña o Venezuela, o sea, tenemos Venezuela, yo creo que en España se habla de Venezuela, más que en Venezuela, o tenemos a Cataluña, que son los malos malísimos, los que quieren destrozar a España, los que tal, y no son conscientes, este gobierno irresponsable, no son conscientes de que con su actitud, ellos son los que están haciendo que se multiplique el número de independentistas, porque es que, te voy a contar una anécdota si me permite, mira, en el año 87, 88, por ahí, en la fiesta del Partido Comunista de España, teníamos invitado a Tomás Borges, al vicepresidente sandinista, entonces el hombre terminó su discurso, un discurso apasionante y tal, terminó su discurso diciendo, ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Y los miles de personas que estábamos allí, gritamos, ¡Viva! ¡Viva el pueblo latinoamericano, que tal, ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva! ¡Viva España! Y se hizo un silencio tremendo, nadie de nosotros nos sentimos, aludidos cuando se habla de España, nos envidiamos vosotros, porque tenéis motivos, habéis ganado el derecho a ser patriotas y hasta orgullosos de Venezuela, lo mismo que a los hermanos bolivianos, a los hermanos cubanos, nosotros no, desde luego. La actitud del gobierno español no nos invita a querer ser españoles, yo no soy independentista, pero no quiero tener ningún tipo de relación con este gobierno, además de derexista, además de la callo de los poderes estos, un gobierno corrupto y un gobierno absolutamente antidemocrático. Y con su actitud están haciendo que la mayoría del pueblo catalán termine queriendo dejar de ser catalán, el pueblo vasco, el pueblo gallego, el pueblo andaluz, y todo porque huelen a caspa, huelen a naftalina, no queremos tener ningún tipo de relación con ellos. Entonces ellos necesitan tener enemigos, porque son la garantía de la unidad nacional y tal, y entonces van a seguir retroalimentándose, porque el gobierno catalán, no te quedas tú que son izquierdistas ni a eso, es un gobierno, el partido que sostiene el gobierno, antiguo Convergencia Unión, ahora se llaman PDCAT, es un partido igual de corrupto, igual de derexista, igual de antisocial que el español. Son dos derechas que se retroalimentan, uno representa a la burguesía catalana y otro a la burguesía española. Manuel, fíjate, queremos saber, o nos gustaría saber, cómo, desde tu perspectiva también, y como representante del Partido Comunista Español, que estoy seguro que como buen comunista era un buen analista, ¿cómo ves las medidas que recientemente se ha implementado el gobierno estadounidense, específicamente el presidente Donald Trump, en contra de Venezuela? Estas medidas económicas y financieras que sin lugar a dudas afectan a Venezuela, pero ¿cómo ves tú, desde el punto de vista geopolítico, cómo ves tú esas perspectivas de Venezuela sobre esa base? Mira, desde el año 45 aquí, Estados Unidos ha pasado de dominar más del 50% del PIB mundial, a estar en el 15%, que es lo que tiene ahora. O sea, el PIB estadounidense representa el 15% del mundial. Hace 70 años representaba más del 50%, ¿no? Hay dos potencias emergentes, la China, que ya tiene el 18% del PIB mundial, Rusia, que está saliendo del desastre que supuso la desaparición de la Unión Soviética, está ascendiendo, luego está en Oriente Medio Irán y en Latinoamérica Venezuela. Son enemigos o peligros para un imperio que aspira a un mundo unipolar en el que ellos dominen de forma global toda la economía, toda la política, todo el ámbito militar. No pueden permitir que crezcáis, no pueden permitir que haya una alianza que os permita ser fuertes. A China, a Argentina, o sea, a Rusia, a Irán y a vosotros. Entonces, están atacando los distintos ámbitos. Trump, Trump ahora hace las cosas de forma más bruta que lo hacía Obama, pero al final están defendiendo los mismos intereses, ¿eh? Claro. Quizás a nosotros nos permita mejor visualizar cómo lo hace Trump, porque es tan bruto y tan semioligofrénico que es fácil de ver, ¿no? Fíjate que se dice, decíamos acá y aquí en Latinoamérica también se mantiene esa tesis, que lo mejor que nos pudo haber pasado es que ganara Trump. Bueno. Porque Trump está demostrando lo que es el imperio realmente y eso va a unificar a la izquierda en todas partes del mundo. Yo no descarto que sea así. O sea, Obama era un tío que hacía las cosas, las mismas cosas que este, pero lo hacía con mano izquierda, sabía torear con la izquierda, con la derecha, bueno, le dieron el premio Nobel, le dieron el premio Nobel de la paz casi antes de ser presidente, ¿no? Entonces, digamos que era más vendible, era un producto más dulcificado, ¿no? Trump es bruto, Trump es tremendamente bruto y es más difícil, y es más fácil de combatir, es más fácil de combatir. Sí, bueno, ¿qué es lo que está haciendo él? Él está atacando la soberanía, la soberanía de Venezuela de forma grosera, porque no solamente las sanciones, no solamente el bloqueo que nos recuerda al bloqueo que está sufriendo el pueblo cubano desde los años 60, un bloqueo criminal e ilegal, no es solo eso, es el anuncio, el anuncio descarado, sin camuflarse, sin esconderse, de que no descarta la intervención militar. Ahí quiero llegar. ¿Tú crees que sea posible eso dentro del contexto de la geopolítica mundial en este momento? O sea, las correlaciones de fuerzas en la geopolítica mundial, ¿eso sería factible que, o sea, o es fácil para Trump venir a intervenir militarmente a Venezuela? Yo creo que no, yo pienso que no. O sea, yo creo que lo que pasa es que él está jugando sus bazas sin tener que intervenir directamente. Tiene a gobiernos títeres como el colombiano que está haciéndole cierto trabajo, está moviendo el ámbito, yo creo que a pesar de que este sea un oligofrénico, pero tiene alrededor, tiene una serie de asesores que espero que le estén asesorando bien y que diga, no te metas en más fregados porque vas perdiendo la guerra en Afganistán, vas perdiendo la guerra en Irak, vas perdiendo la guerra en Siria, vas perdiendo la guerra en todos lados. Está diciendo algo clave, mucha gente no lo sabe, yo lo he dicho en varias oportunidades. ¿Por qué no sabemos nada, no hay noticias aquí en el mundo de lo que está ocurriendo en Afganistán? Porque están perdiendo la guerra en Afganistán. Indudablemente, indudablemente, pero deberíamos de poner a analizar por qué invadieron Afganistán. Porque lo invadieron con la excusa de las Torres Gemelas cuando se ha demostrado ya que las Torres Gemelas, los que la atacaron, fueron Arabia Saudí y Emiratos Árabes. O sea, ¿por qué Afganistán? Bueno, porque Afganistán es quizás el país geoestratégicamente más importante para la OTAN. Afganistán es frontera con India, con los países de la antigua ONU soviética, está cerca de China, digamos que tiene una importancia tremenda. Pero es que se metieron allí como un elefante en una cacharrería. Yo soy el dueño y vengo a donde me da la gana. Y le están hinchando la cara. Le están hinchando la cara. Pero es que tú tienes en Irak lo mismo, ¿eh? O sea, es que en Irak lo único que está permitiendo que Estados Unidos no tenga que salir de allí es que como está el Daesh, pues Estados Unidos está de algún modo combatiendo el Daesh y justifica su presencia allí. Pero Estados Unidos está perdiendo, está perdiendo absolutamente la guerra en Irak. El gobierno anterior de Al-Maliki lo destituyeron porque estaba al servicio de Irán en vez de Estados Unidos. Ponen un gobierno títeres y está al servicio del enemigo. de Estados Unidos. Pero es que el que han puesto ahora también es más cercano a Irán que a Estados Unidos. Es que en Siria, en Siria no te canso groseramente explicándote qué es lo que está pasando en Siria, pero ya sabes que han perdido, han perdido la guerra en Siria. En Yemen... Claro, ya ha jugado un papel importante en Siria la Rusia y China, pues. Un poco por eso quería tocar ese tema. Rusia y China han jugado un papel importante en el tema sirio. ¿Ok? O sea, y las relaciones que tiene Venezuela con esos dos países emergentes, fuertes, como son Rusia y China, desde mi perspectiva también, es un aval para evitar, o es un muro de contención a las pretensiones Sí, pero es que es un bocaza, es un bocaza que luego se tiene que ir comiendo sus palabras. Él anuncia o que no descarta una intervención aquí, pero aquí se ha tentado la ropa. ¿Por qué? Porque hace un mes estaba anunciando el fin de la guerra, la madre de todas las guerras contra Corea. Se va a desatar una furia que no sé qué, no sé cuánto. Y el presidente coreano dice, mira, perdona, aquí tengo un botoncito, bum, que mira donde te lanzó el cohete. Y otro, ¡ay, ay, ay! y va llorando la uno, conocerle algo a este hombre. Se tiene que estar comiendo las palabras porque es un bocaza que no tiene ni idea, han puesto un tonto en el espacio bar. Y ahora mismo pues está metiéndose en todos los fuegos, pero luego es como como ir a los fuegos mandar un pirómano a los fuegos. Bueno, lo único que puedo decir, yo te anuncio o te expreso mi convicción de que no habrá intervención militar norteamericana aquí, pero también te digo que aquí no tenéis como tropas a vuestra orden para la paz o para lo que venga. Somos vuestra tropa, estamos a la orden para lo que haga falta. Se agradece de verdad y sabemos que es así porque los países del mundo ya se están quitando el velo en relación con Estados Unidos y además quitándose también el miedo con relación con Estados Unidos porque tú bien lo dices, Estados Unidos son bocazas, son como aquel físico-culturista que tiene mucho músculo pero no le gana una pelea a nadie. Ellos cuando ganan una pelea ellos mandan primero a sus perros rabiosos de la OTAN para que la OTAN vaya y luego entran ellos. Así funciona Estados Unidos. Fíjate, cómo en el marco de la actividad que tenemos de Todos Somos Venezuela relátanos un poco cómo ha sido tu experiencia acá, cuáles son las expectativas de esta reunión, es posibilidad que se cree un movimiento mundial a raíz de esta reunión. Yo creo que ha sido extremadamente interesante, o sea, no ha permitido poder... Disculpa, tenemos un minuto. Bueno... Dale un mensaje a nuestro pueblo. Bueno, deciros que hace un honor poder estar con vosotros, que estamos a la orden, que esperamos ser útiles, nos habéis recibido como nos hemos sentido en familia y queremos responderos. Vamos a intentar que los esfuerzos que estamos haciendo quizás de un modo bastante descoordinado, podamos coordinarlos y ser más eficientes en la defensa de la soberanía, la democracia y la paz del pueblo venezolano, de la madre patria y desde luego decir que defendiendo a Venezuela estamos defendiendo a la humanidad, no solo a Venezuela. Y Venezuela se suma a la lucha en pro de la humanidad. Mándole muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer, encantado. Para nosotros también ha sido un placer. Bueno, vamos a un corte y regresamos con otro invitado especial.